Beatriz sabe que su amiga Laura está enferma y no le importa. Bueno, les cuento. Beatriz y el padre van al hospital a ver los resultados y ella, al parecer, tiene una enfermedad que está avanzando. La enfermedad no tiene cura y la única forma de enfrentar el avance es o operarla o conseguir un trasplante de hígado. Igual aunque la operen, claro, necesitaría el trasplante, sí o sí. Entonces, es una enfermedad que no tiene cura. La enfermedad avanza, pero si tú la tratas a tiempo, deja de avanzar y queda desde donde se quedó. Entonces no sería tan riesgoso para ella. Pero si Laura no se opera, podría causar la propia muerte de ella, ¿entiendes? Porque está enferma. Así que, bueno, el padre de Laura anda preocupado con la hija, la llevan acá para allá con el tema de los estudios y en medio de eso, unos chabones se acercan y ponen al padre Laura contra una camioneta y terminan secuestrando a Laura, ¿bien? El padre se desespera y, bueno, mientras tanto, quien tiene secuestrado es Sebastián y Beatriz. Agarran y lo secuestran a... O sea, no secuestran al padre, secuestran a Laura para pedirle dinero al padre. ¿Entienden? Así que, bueno, ya tienen todo pronto. Pero el padre de Laura llama a Nuria para comentarle lo que le pasó. Así que Nuria sale corriendo a la casa del padre de Laura porque Nuria es muy amiga de Laura. Porque ella va al dicho y eso y son muy amigos. Entonces Nuria va a apoyar a el padre de Laura. Cuando van ahí, bueno, ya van a ver si tienen alguna noticia, ¿bien? Pero, mientras tanto, pasa lo siguiente acá. Que es que, bueno, ya los chabones estos que secuestraron a Laura, llaman al padre de Laura para pedirle que quieren, tipo, para decirles que quieren 5 millones de pesos y que lo quieren en 24 horas. Y claro, y el padre de Claudia les pide que, por favor, le den a la hija, que les da el dinero, pero es mucho dinero para pagarlo en 24 horas, 5 millones. Él quiere dinero, pero tampoco tiene tanto. Y les pide que, por favor, se la devuelvan. Mientras tanto, los policías están de fondo ya con el padre de Laura, molitoneando la llamada a ver si pueden rastrear algo. Están grabando todo bien para ver si pueden dar con el lugar, tipo, donde la tienen secuestrada. Así que, bueno, obviamente, esta gente no le importa lo que le dice el padre de Laura porque el padre de Laura, tipo, le dice que la hija necesita una operación, que necesita un trasplante de hígado, que tiene que ser llevada al hospital urgentemente porque podría moh. ¿Entienden? Entonces, él quiere a la hija, pero los chabones no tienen compasión y solamente quieren el dinero. Pero Sebastián sí ya conoce a Laura. Así que Sebastián finalmente entra al cuarto donde está Laura y le termina confesando quién es y le va a confesar del por qué hizo todo esto, ¿bien? Y planea ayudarla para escaparse de todo esto ya que se está arrepintiendo de todo lo que hizo, ¿bien? Porque, tipo, él lo hizo porque se sintió presionado por cómo vio a la madre, ¿entiendes? Pero no porque la madre tenga problemas, le da el derecho al chabón de hacer lo que hace, ¿no? Así que, bueno, ella la van a recuperar. Tipo, la policía la va a encontrar, ¿bien? ¿Quién sabe en qué termina todo esto? Tipo, se tiene que ver la parte 4, ¿bien? No voy a mostrar imágenes ni voy a dar detalles por tema de política. Ustedes pueden ver los capítulos en el canal de YouTube, tipo, de, como dice el dicho, ellos también ya están censurando. Yo, la verdad, se lo cuento acá y por si acaso no muestro nada. Así que, si quieren saber en qué termina todo esto, danse la parte 4. Se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y ustedes si les gusta lo ven en el canal de YouTube de ellos con imágenes porque yo no puedo mostrar acá si no me desmonitizan. Sabiendo eso, comenzamos la parte 4. No, perdón. Beatriz es condenada a pasar varios años en la cárcel. Bueno, les cuento. Sebastián le dice a Laura quién es. Bien, acuérdense que le conté que, tipo, Sebastián se está arrepintiendo lo que hizo. Así que ella entra donde está Laura, le confiesa quién es y le dice que hizo lo que hizo porque no le quedaba de otra, ¿entienden? Así que, bueno, le cuenta que la madre está enferma y que lo hace porque necesita el dinero. Y se ve que Laura, ahí, tipo, intenta hablar con Sebastián para poder convencerlo. Tipo, le dice, a ver, si tú me ayudas, yo puedo ayudarte con, tipo, con tu madre. Tenemos mucho dinero. Pero, claro, Sebastián dice, no, porque tú siempre lo has tenido todo. No sé qué, yo nunca lo he tenido nada. O sea, y claro, y ahí, tipo, Laura le dice, ¿cómo que lo tengo todo? Si estoy enferma, me estoy por... Encima, ustedes me tienen secuestrada. Encima, mi novio se metió con mi mejor amiga en mi propio cumpleaños. Le pasa de todo a la chabona. Y encima, el Sebastián este se atreva a decirle a insinuar que esta lo tiene todo porque tiene dinero. O sea, ¿qué habla? Y aparte, que a Laura también se le falleció la madre, chica. No tuvo mamá. Entonces, ¿qué viene a decir este? ¿Qué sabe? Pero, obviamente, Sebastián no la va a ayudar. Todos creyeron que no, que la iba a ayudar. Si la liberaba, no. Bien, así que bueno. Pero, de igual manera, mientras tanto, ¿qué está pasando? Lo siguiente. Beatriz era la mejor amiga de Laura. Así que se enteró que está perdida. Entonces va a la casa del padre de Laura. Ahora también va Rodrigo, la ex pareja de Laura. Y van todos a la casa, tipo de ella. Y bueno, ella, entonces, está ahí. Entonces, ahora Beatriz se va a enterar de que el padre ya está con la policía, que están monitoreando todo. Entonces, podría complicar el tema de que, bueno, la policía la pueda encontrar. Porque si Beatriz le avisa a Sebastián que están monitoreando todo, él podría moverla del lugar. ¿Entiendes? Pero bueno, mientras que Sebastián, ya después, les digo. Sebastián vive con la madre. Bien, la madre está enferma. La madre está en el cuarto. No puede caminar. Así que la madre necesita ayuda para todo. Tipo, el hijo le da de comer en la propia boca y siempre está con ella porque la ama. Pero la madre escucha ruidos y le pregunta a Sebastián a ver por qué hay tanto ruido. Y Sebastián le dice que no que invito a un amigo que está haciendo una fiesta. Pero es mentira. Como la madre no se puede levantar, está utilizando la casa para tener secuestrada a Laura. ¿Entienden? Y los amigos que están ahí son las personas que están haciendo todo esto. Bueno, Beatriz llama a Sebastián para decirle que la policía lo está monitoreando todo. Así que, bueno, como se asusta, lo termina admitiendo. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Sebastián finalmente cambia de opinión y decide ayudar a Laura. ¿Bien? Ayuda a Laura, pero en medio de ayudar a Laura, él recibe... Tipo, no puedo decir más bien, ustedes lo ven ahí con imágenes, pero tipo, él recibe un piu, 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 ¿entienden? O recibe un navazo, bueno. Así que, bueno, ya cuando la policía va y recupera a Laura, tipo, se ve que gracias a... O sea, la policía encontró a Laura gracias a Sebastián, ¿entienden? Pero él de igual manera recibió esa puñalada. Se lo lleva la policía y se lo llevan en una ambulancia para que él sea atendido. Y este chabón le pide a Laura que ayude a la madre, por favor, tipo, le pide clemencia por la madre. Así que, bueno, Laura le promete que va a ayudar a la madre. Pero, ¿qué pasa? Lo siguiente. Ya la policía rescató a Laura y se la llevan para la casa. Entonces, como Beatriz está en la casa de Laura con el padre, se enteró que la policía iba para ahí. Así que, tipo, justo se quiere ir y cuando Beatriz se quiere ir, tipo, claro, Laura justo está llegando y la policía la detiene. Y le dice, ¿ya te vas? Pensé que te ibas a quedar para contarme cómo lo planeaste todo, no sé qué. Porque, claro, ya Sebastián le confesó todo a ella y ya la policía sabe la verdad. Así que se terminan llevando detenida a Beatriz, ¿bien? Bueno, ¿cómo termina todo este capítulo, el final? Bueno, les cuento que termina todo esto. Laura termina yendo con el padre a visitar a la madre de Sebastián, ¿bien? Para apoyarla, ya que, bueno, Sebastián ayudó a Laura. Así que, en honor a eso, terminan yendo a apoyar a la madre y le dicen que le van a poner una enfermera, le van a ayudar con los medicamentos y van a estar con ella para apoyarla. Porque, claro, ella es una persona que necesita ayuda para todo. Así que, bueno, estarán con ella, obviamente no cuidando. Y así tienen dinero para poner una enfermera que el padre lo hace, ya que gracias a Sebastián, Laura está bien. Bueno, Laura termina recuperándose un poco de salud porque ella necesita un trasplante. Termina consiguiendo eso, bien, no va a avanzar la enfermedad, pero sí, por lo menos se retiene. Acuérdense que una enfermedad, la que ella tenía no tiene cura, pero sí, la trataba como que quedaba ahí. No avanza más, no es como el cáncer que decía, avanzan, no. ¿Entienden? Así que, bueno, pero sí, la madre cree que es culpa de ella, ¿no? O sea, la madre, Sebastián, cree que por culpa de ella, el hijo hizo todo esto, pero no, lo hizo porque quiso. Así que, bueno, de igual manera, él tiene que pagar las consecuencias. O sea, Laura podría quitar la denuncia, pero el delito fue muy fuerte, así que tiene que pagar muchos años, al igual que Beatriz. Pero, bueno, después de muchos años, él va a salir y va a estar con la madre, no se preocupen. Pero sí, tienen que pagar por todo lo que hizo. Tipo, Laura creyó que a lo mejor se le iba a reducir la condena, tipo, por haberla ayudado, pero no. O sea, se le reduce, pero no tanto, ¿no? Porque hace un delito tan grave, tienen que pagar de igual manera por el secuestro. Y ahí termina, tipo, el capítulo de Cómo es el Dicho. Suscríbanse, compartan el video, activan la campanita. Si lo quieren ver con imágenes, entren al canal de YouTube de Cómo es el Dicho, porque yo no puedo mostrar imágenes, ¿verdad? Por tema de copyright. Ahora, digamos, aim over a este video, pues yo, ya me voy.